Pre-Bot. O en español, Pre-Arranque. Sinopsis. Durante una excavación de humanos, Finn, Jake y Susana, son recibidos por un misterioso desconocido, que puede tener la llave del pasado. Primeras impresiones. Empezando el episodio, se nos muestran a Finn, Jake y a Susana, entrando a un lugar lleno de maquinitas de videojuegos. Ya que quieren investigar la antigua cultura humana. Mientras investigan el lugar, se encuentran con artefactos antiguos, pero en el momento cuando Jake, tropieza con un inflable. El lugar empieza a caer, pero esto ocurrió ya que una extraña máquina excavadora aparece de la tierra. Saliendo de ella, la nueva Tiffany. Ella los invita a pasar, ya que les explicaría varias cosas. Mientras ella les explica que pasó, los personajes se ven asombrados por las habitaciones de la máquina. Pero por alguna extraña razón, Susana tiene una conexión con varias cosas que hay ahí adentro. Pudiendo abrir puertas con su mente, abre puertas hasta llegar a una habitación una flor gigante. Adentro de ella se encuentra un personaje muy extraño, que los estaba observando. En cuanto el ser extraño sale, se presenta, diciendo que es la doctora Gross. Luego de hablar mucho, ella empieza a cantar una canción, sobre el proceso natural. Mientras ella canta, se pueden observar varios animales híbridos, de lo más curioso. Finn pensaba que era un zoológico, pero lo no era. Luego de eso los llevan a la habitación más importante, a la zona de examinación. La doctora dice que han sido buenos invitados y por ello les regala, unas paletas de dulce. Susana trata de decirles que tengan cuidado, pero no le hicieron caso. En el momento más inesperado, la doctora sale de su traje. Diciendo que es un humano plus. Ella les explica que los humanos siempre han confiado en las mejoras, y por ello su trabajo. Cuando Jake, le quiere mostrar su habilidad, no puede ya que lo inmovilizaron, al igual que a Finn y Susana también. La doctora los quería atrapar, pero gracias a la astucia de Susana, no comió la paleta y pudo salvarlos. Huyendo del lugar, mientras ellos huían todos los híbridos los persiguen, en un momento quedan atrapados, pero gracias a la nobleza de Tiffany los deja huir. Lo que provoca que la excavadora explote y liberando a todos los híbridos. Pero dejando libre a la anguila eléctrica que se dirige al dulce reino, por lo cual se tienen que dirigir a ese lugar. Acabándose la primera parte. Hora de curiosidades. Luego de cuatro meses de hiatus, por fin llega un nuevo capítulo nuevo de la serie. Este final de temporada, está dividido en dos partes, en pre-bot y re-bot, como ya se es de costumbre en los finales de temporada. Se nos muestra que cuando la hay marea baja, pueden encontrar tesoros, como esta habitación llena de máquinas arcades. Curiosamente, la época de oro de la arcade, fue entre los años 1979 hasta 1984, cuando esas salas se llenaban por niños. Entre una de las máquinas, se puede observar la clásica máquina, que con una pinza, recoge los peluches. Es curioso ya que incluso Jake, menciona que este sitio parece raro y viejo, dejándonos claro que en la época de U, no existieron las arcades. En una parte del capítulo, se ve en un letrero, un guante, haciendo referencia, al Nintendo Power Globe, que fue lanzado en el año 1989, era un guante para la consola de videojuegos NES. En la misma habitación, se ve un carrusel miniatura, lo que me pareció raro, fue la explicación que da fin acerca de ese carrusel, diciendo que, era huesos de un caballo prehistórico que estaba cubierto de plumas, y que usaban esos tubos para golpear a las personas, que trataran de robarles su miel. Realmente me quede loco por la explicación, que da fin, quien sabe de donde saco eso. Algo que me pareció curioso, es que afuera de la habitación de las arcades, se llama, Game on U, que en español sería, Juego en U. Esto me hace pensar que cuando ese negocio era comercial, era la única en toda la tierra de U, por lo cual la tierra antes de la guerra, ya se llamaba U, pero cuando hubo la guerra, solo cambio a la tierra de U. Ya que ese nombre a ese negocio se me hace muy raro, o tal vez solo sea una broma. Se nos vuelve a mostrar a Tiffany, no se veía desde el capítulo, el dentista de la sexta temporada. Ella misma, nos explica que salió de los intestinos de la reina gusano, quedando parcial, creo que se refiere que no salió totalmente completa, que perdió el brazo y que la doctora se lo hizo. Cuando Susana, abre la puerta, se ve, varias especies extrañas, dentro de unos frascos gigantes. Ahora que les veo bien, se parecen a los Loop Club, si esos monstruos que Finn, Jake y Susana los matan con la luz, o tal vez solo son especies en proceso de evolución. Se me hace extraño que la doctora, estuviera espiando a Finn, a Jake y a Susana, tal vez quería saber más de ellos, ya que ella estudia el proceso de evolución, y quería saber más de esas especies extraños. La canción que canta la doctora, se llama, Proceso Natural. Entre la colección biológica que tiene la doctora, están, un escarabajo tortuga. Una manzana con cara. Un tiburón pulpo. Un tiburón ratón. Un cocodrilo serpiente de hielo. Unos flanes con alas. Una gallina avispa. Y una anguila gigante, que parece un dragón. Un escorpión ardilla. Y un oso que sabe qué hora es. Hablando de ese oso, aparece en el capítulo, Titidos de la sexta temporada. Tal vez la sala de la examinación, es donde se ven todas las especies, y ven como son, como viven y luego ven como unirlos con otros para crear un híbrido. Se nos da a conocer que la doctora, Grosse era una humana, pero decidió ponerse mods, o más bien dicho, ponerse modificaciones en su cuerpo convirtiéndola también en un híbrido. La doctora Grosse, habla sobre una isla, diciendo que nunca se saldrá con la suya, a cual isla se refería, tal vez donde haya más humanos, porque dice que su ejército de híbridos, arrastrará a los humanos restantes a una era dorada, ¿acaso hay más humanos esparcidos por el mundo? Cuando la doctora le corta el cabello, es porque le iba a instalar también un chip. Por alguna razón, Susana recuerda la salida de la excavadora. Curiosamente, este episodio se estrenó en Panamá, el 18 de noviembre del 2016, junto al capítulo Reinicio, un día antes de su estreno en Estados Unidos en el canal de televisión panameña. El episodio fue visto por 770.000 personas. Este, junto a Reinicio, son los episodios menos vistos de la serie. Esto si es curioso, pero yo se por qué, duraron mucho para realizar el capítulo, y la gente se canso. Hora de teorías. Una de las incógnitas del capítulo, fue que Susana, tenía conciencia sobre la excavadora y cómo puede abrir las puertas. Bueno esto se puede saber, ya Susana tiene un chip, y que al parecer la doctora Ross, no se lo puso ya que se asombra de ese chip. De hecho, ella sabía del conocimiento de ese implante, tal vez sabía que era peligroso y por ella se asombró tanto al ver ese implante. Ese implante se lo pudo haber puesto una persona distinta, que también se dedique a poner chips para tener alguna misión, pero no se sabe aún cuál es la misión de Susana. Algo que me asombró de verdad fue que Susana tenía una relación muy particular, con la doctora Ross. Otro teoría que se me ocurrió fue que, los híbridos creados por la doctora, tal vez sea la explicación de los extrañas criaturas que existen afuera de la tierra de U, y que por alguna razón, se escaparon de esa máquina, y pudieron salir, para tener libertad. Ya que si recuerden, antes le echábamos culpa a la radiación por la bomba, pero tal vez la creación de los híbridos sea la respuesta a los extrañas criaturas en U. La misión de la doctora Ross, era sencilla, quería crear un ejército de híbridos, que junto con los humanos con Mox, dominarían y crearían una época de oro, como ella lo dice, supongo que quería ponerle modificaciones a todos, para que nadie les pudiera ganar y así ser la raza dominante, una cosa muy rara, fue cuando la doctora Ross se habla sobre una isla. Tal vez ahí haya muchos humanos, sobrevivientes, y que al ver lo que quería la doctora, por ello la desterraron, pero de alguna forma esa doctora, pudo recuperarse e ir creando su ejército de híbridos. Ya que como ella misma lo dice, ella es una humana con Mox, con modificaciones y creo que por ello la desterraron, ya que quería convertir a todos los humanos a humanos plus, y los humanos no estuvieron de acuerdo y por ello la desterraron. Al parecer la doctora y Tiffany, actualmente no se sabe que paso con ellas, si están muertas o si sobrevivirán de alguna ir. Tal vez cuando se nos vuelva a mostrar a Tiffany. Tal vez ahora será totalmente robot, ya que con esa explosión dudo que salga 100% completa, y creo que la doctora Ross la convertirá en más modificaciones. Por última cosa que quiero analizar, es la carta del capítulo. Ya todos los conocemos, pero creo que ahora se sabe realmente, por qué Susana se encuentra en esa flor azul. Lo que diré a continuación es, especulación mía. Otra cosa curiosa, es que cuando, se encuentra a la doctora Ross, ella también se encuentra dentro de esa misma flor. Para mi significa que Susana, tiene algo adentro que aún tiene que florecer, algo oculto que nadie sabe, y que tarde y que temprano, saldrá a luz. Una cosa que ella tiene que nadie sabía, que se esconde desde lo más adentro de su ser. Así como la doctora Ross, que adentro de ese traje, se encontraba una humana con modificaciones. Algo así nos dan a entender con la carta de título del capítulo. Hora de calificar. Les seré honestos, como ya lo mencioné en mi vídeo, opinión sobre el final de temporada, no me gustó del todo el episodio, solo hay unas cosas que destacar, como las revelaciones de la doctora, el chip de Susana, y una que otro suceso, en si no ocurrieron cosas asombrosas, en este primera parte. Así que por ese motivo mi calificación para este capítulo es de un 7, 5, en una escala del 1 al 10. Y porque se preguntaran, bueno a veces el capítulo se volvía, un poco tedioso, dando la sensación de que no ocurría nada, además se me hace una injusticia haber esperado tanto, solo para ver esos dos capítulos, que no fueron la gran maravilla. Pero ya saben, que esta es mi opinión, ustedes aquí abajo comentenme, cual calificación les podrían ustedes. Hasta ahorita puede hacer estas teorías, ya que solo es la primera parte del final de temporada, pero cuando salga a la segunda les traeré mucho mejores teorías, ya que contiene varios misterios más. Este ha sido las primeras impresiones, curiosidades y teorías, del primer capítulo del final de temporada. Si te gusto, puedes dejar tu like y tu comentario. Yo fui Jaycon Finny, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.